¿Qué es la seguridad y prevención del delito? Se aseguraron alrededor de 92.600 litros de hidrocarburo, así como diversos vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana refiere que en una primera acción efectuada en La Piedad, Michoacán, elementos de la División de Seguridad Regional, tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a semirremolque y remolque que transportaban alrededor. De 62.000 litros de hidrocarburo sin acreditar su legal procedencia. Ya hasta, ordeñan, a los autos por desabasto de gasolina especifica que tras realizar patrullajes a la altura del kilómetro 012000, policías federales marcaron el alto al conductor para efectuar una inspección de rutina. Este no contaba con documentos que ampararan la adquisición del producto. Posteriormente en Río Bravo, Tamaulipas. Elementos de la División de Gendarmería localizaron un poliducto de Pemex sobre la autopista Matamoros-Río Bravo, donde se encontraba un grupo de personas que aparentemente sustraía de manera ilegal hidrocarburo. Al notar la presencia de la autoridad realizaron detonaciones y emprendieron la huida en vehículos. En el lugar fueron abandonados cinco unidades cargadas con alrededor de 22.600 litros de hidrocarburo. Por último, durante un recorrido de seguridad en Bakú, Sonora, elementos de la División de Gendarmería, en coordinación con personal de la Sedena detectaron un camión conectado con una manguera a una toma clandestina. La unidad estaba cargada con alrededor de 8.000 litros de hidrocarburo. La SSP señala que en todos los casos, personal de la policía federal aseguró las unidades y dio aviso a personal de Pemex para la cancelación de los poliductos. A fin realizar las acciones jurídicas competentes, se informó de los hechos al agente del Ministerio Público correspondiente.